Nuestro alcalde Jenny Fernández, hoy día vamos a informar a toda la población cruceña la Secretaría de Obras Públicas va a hacer un cierre del tramo de sur a norte del viaducto Virgen de Cotoca. Vamos a cerrar los días 18 al 20 de mayo que lo que vamos a hacer es un trabajo que vamos a trasladar todo el tendido eléctrico en los puntos desde la avenida Brasil hacia la avenida Canal Cotoca. Vamos a hacer el cierre solamente de uno de los carriles de la vía que viene desde la Brasil hacia el Canal Cotoca. Vamos a hacer este debido por la calle 5 hacia la calle Rolando de Chazal y nos vamos a ir sobre el sexto anillo hacia el Canal Cotoca para ahí poder salir. La otra vía que viene de la parte norte hacia la parte sur va a quedar expedita no va a haber ningún obstáculo, van a poder circular. De la misma manera, todo lo que viene sobre la Virgen de Cotoca hacia el tercer anillo también va a quedar expedita. Allá vamos a poder circular. Solamente el cierre que se está haciendo es el tramo del lado del norte a sur que es de la avenida Brasil hacia la avenida Canal Cotoca. ¿Por qué? Vamos a hacer el traslado de la línea de alta tensión para poder seguir con los trabajos del viaducto Virgen de Cotoca. Durante este trabajo vamos a tener todas las medidas de seguridad y los banderilleros en cada uno de los sectores por donde va a estar el desvío para que los conductores se les indiquen por donde tienen que trasladarse. Gracias por ver el video.